El libro de Job Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento diciendo Maldito el día que nací, la noche en que se dijo Ha sido concebido un varón ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas? ¿O no fui como un aborto que se entierra? ¿Una criatura que no llegó a ver la luz? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron? Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz con los reyes de la tierra Que se construyen mausoleos O con los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios Allí ya no perturban los malvados Y forzosamente reposan los inquietos ¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable Aquel que la pasa en amargura? ¿Al que ansía la muerte que no llega Y la busca como un tesoro escondido? ¿Al que se alegraría ante la tumba Y gozaría al recibir la sepultura? ¿Al hombre que no encuentra su camino Porque Dios le ha cerrado las salidas? Llegue Señor hasta ti mi súplica Señor Dios mío, de día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Llegue hasta ti mi súplica Inclina tu oído a mi clamor Llegue Señor hasta ti mi súplica Porque mi alma está colmada de desdichas Y mi vida está al borde del abismo Ya me cuentan con los que bajan a la fosa Soy como un inválido Llegue Señor hasta ti mi súplica Tengo mi cama entre los muertos Como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardas memoria Porque fueron arrancados de tu mano Llegue Señor hasta ti mi súplica Me has colocado en lo hondo de la fosa En las tinieblas del fondo Tu cólera pesa sobre mí Me echas encima Todas tus olas Llegue Señor hasta ti mi súplica Santo Evangelio según San Lucas Cuando se iba cumpliendo el tiempo De ser llevado al cielo Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén Y envió mensajeros por delante De camino entraron en una aldea De Samaria Para prepararle alojamiento Pero no lo recibieron Porque se dirigía a Jerusalén Al ver esto Santiago y Juan Discípulos suyos le preguntaron Señor ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo Y acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y dijo No sabéis de qué espíritu sois Porque el Hijo del Hombre No ha venido a perder a los hombres Sino a salvarlos Y se marcharon a otra aldea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!